Bueno, en Avenida Centenario y Güemes podemos ver cómo se produjo este accidente realmente terrible en el que este Fiat 147 fue arrollado por la formación de un tren que iba con dirección La Plata-Constitución y quedó de esta manera, absolutamente destruido. Iba ocupado por cuatro personas, según lo que cuentan algunos pasajeros del tren y que finalmente terminó con este terrible accidente, con dos de las personas prácticamente inconscientes otras dos también con heridas, aunque más leves, y con este auto realmente destrozado. Repetimos, en la intersección, en el paso a nivel de calle Güemes y Avenida Centenario en la localidad de Citibel. ¿Qué fue lo que pudo sentir usted, señor? Sentí un ruido fuerte, de repente se paró la máquina, sentí un olor. Y bueno, nada más que eso. ¿Ustedes bajaron de la unidad, trataron de ver qué pasó? Después bajamos, bueno, casi todos, para ver qué pasó. Y vimos entonces lo que pasó. ¿Con qué se encontraron? Y con los chicos tirados, el auto destrozado. ¿Cuántas personas iban? Yo vi cuatro. ¿Estaban heridas todas de gravedad? ¿Cómo fue lo que vieron? Sí, estaban todos golpeados, mal. ¿Y llegó la ambulancia enseguida? Sí, 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 todo enseguida fue. Para el patrolero, todo enseguida. ¿Pudo haber alguna persona inconsciente? Sí, había una que estaba inconsciente. Pero lo demás, yo le vi bastante, vamos a decirlo, todo el golpe, que se veía con vida. Estábamos acá, pasó un señor, un policía corriendo hacia el lado posterior del tren, diciendo que se tuviera porque habían chocado un auto. Después se tuvo completamente el tren, fuimos a observar y eran un auto blanco con cuatro integrantes a bordo y dos completamente inconscientes. Y nada, malheridos los cuatro. Hasta tanto no dejaban acercarse, entonces no, no se podía ver nada más inconscientes, pero no se sabía si estaban con vida. ¿Pudieron saber si el conductor del auto pasó con las barreras bajas? No, porque cuando ya el auto se detuvo, el tren se detuvo, estaba todo completamente dado vuelta. Directamente yo no entendí cómo pasó el accidente, porque no pudimos ver desde el tren, yo no veía nada. Entonces había dos personas inconscientes y las otras dos podían hablar. No, se movían. Habían rasgos de movimiento en los brazos. Era lo que yo podía observar.